Hola, hola, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿cuánto tiempo?, ¿cuánto tiempo? Es su primera vez aquí, es su primera vez aquí. Esperaba mucho poder conocerle, esperaba mucho poder conocerle. Nos vemos luego, nos vemos luego. Yo estoy en forma, yo estoy en forma. Buen viaje, buen viaje. Espero poder vernos otra vez, espero poder vernos otra vez. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Me marcho, me marcho. Ha sido un placer charlar con usted. ¿Tiene alguna buena noticia? Llámeme en cuanto llegue. Llámeme en cuanto llegue. ¿Qué hace usted por aquí? ¿Qué hace usted por aquí? Seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto. ¿Qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal su salud?, ¿qué tal su salud? Contácteme por el correo electrónico, contácteme por el correo electrónico. Contáctame por el correo electrónico, contácteme por el correo electrónico. Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Y usted?. Bien, gracias. ¿Y usted?. ¿Qué tal están sus padres?. ¿Qué tal están sus padres?. Así, así. Así, así. Así, así. de saludos a su familia de mi parte de saludos a su familia de mi parte espero poder verle a menudo espero poder verle a menudo qué tal la familia qué tal la familia qué hace en estos días qué hace en estos días feliz año nuevo feliz año nuevo he oído mucho hablar sobre usted he oído mucho hablar sobre usted cuídese cuídese puedo preguntarle su nombre puedo preguntarle su nombre igual como siempre igual como siempre vivo cerca de aquí vivo cerca de aquí mi padre trabaja en una empresa mi padre trabaja en una empresa este año cumplo 30 años este año cumplo 30 años soy estudiante soy estudiante en qué año nació en qué año nació tenemos la misma edad tenemos la misma edad él es guapo él es guapo he ganado peso he ganado peso qué tipo de libro le gusta leer qué tipo de libro le gusta leer dónde vive dónde vive dónde vive creo que usted ha perdido peso creo que usted ha perdido peso soy vigoroso soy vigoroso vivo en una pensión vivo en una pensión usted tiene tres años más que yo usted tiene tres años más que yo usted tiene tres años más que yo qué cantante le gusta qué cantante le gusta cuál es su signo del zodiaco cuál es su signo del zodiaco soy impaciente soy impaciente qué autor le gusta qué autor le gusta qué tipo de música le gusta qué tipo de música le gusta le gusta ver películas le gusta ver películas le gusta ver películas vivo con mis padres vivo con mis padres soy el mayor soy el mayor no aparenta su edad no aparenta su edad no aparenta su edad tiene hermanos tiene hermanos tiene hermanos ¿cuándo es su cumpleaños? ¿cuándo es su cumpleaños? Soy un poco charlatán, soy un poco charlatán. Soy sociable, soy sociable. Somos una familia grande, somos una familia grande. Está en forma, está en forma. Soy activo, soy activo. Vive sola, vive sola. ¿Hace algo después del trabajo? ¿Dónde estaba su colegio? Soy callado, soy callado. Es alto, es alto. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué hace en su tiempo libre? Soy decidido, soy decidido. ¿Le gusta leer libros? ¿Le gusta leer libros? ¿Dónde es su pueblo natal? ¿Dónde es su pueblo natal? Vivo en las afueras. Vivo en las afueras. ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cuántos libros lee al mes? ¿Cuántos libros lee al mes? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Desafino mucho. Desafino mucho. ¿Le puedo preguntar su edad? ¿Le puedo preguntar su edad? ¿Me gusta pescar? ¿Me gusta pescar? ¿Aparenta menos de lo que tiene? Aparenta menos de lo que tiene. ¿Dónde creció de pequeña? ¿Dónde creció de pequeña? ¿Tiene algún apodo? ¿Tiene algún apodo? ¿Qué suele hacer durante los fines de semana? ¿Usted es un año más joven que yo? ¿Usted es un año más joven que yo? ¿Soy tímido? ¿Soy tímido? ¿Qué tipo de película le gusta? ¿Qué tipo de película le gusta? Tengo treinta y tantos. Tengo treinta y tantos. ¿Está casado? ¿Está casado? ¿Me puede cantar una canción? ¿Me puede cantar una canción? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Se tocar el piano? ¿Se tocar el piano? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? ¿Saber tocar algún instrumento? ¿Saber tocar algún instrumento? ¿Saber tocar algún instrumento? ¿Soy el menor? ¿Soy el menor? ¿Es mañana el día doce? ¿Es mañana el día doce? ¿Entonces, a qué hora vengo otra vez? ¿Entonces, a qué hora vengo otra vez? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿Hemos ganado tiempo? ¿Hemos ganado tiempo? ¿Es hoy algún día especial? ¿Es hoy algún día especial? ¿A qué hora quiere que yo esté ahí? ¿A qué hora quiere que yo esté ahí? ¿Se tardan treinta minutos? ¿Se tardan treinta minutos? ¿Es la una y cuarto de la tarde? ¿Es la una y cuarto de la tarde? ¿Es la una y cuarto de la tarde? ¿Cuánto tiempo se tarda hasta el aeropuerto? ¿Cuánto tiempo se tarda hasta el aeropuerto? ¿En qué mes estamos hoy? ¿En qué mes estamos hoy? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hoy es martes. Hoy es martes. El lunes de la próxima semana está bien. El lunes de la próxima semana está bien. Ayer me mojé por la lluvia. Ayer me mojé por la lluvia. Ha llegado la primavera. Ha llegado la primavera. Ha nevado un poco. Ha nevado un poco. Dicen que mañana también estará claro. Dicen que mañana también estará claro. Va a llegar un tifón. Va a llegar un tifón. El sol pica. El sol pica. Ha caído una helada blanca. Ha caído una helada blanca. Fuera hace un poco fresquito. Fuera hace un poco fresquito. Hoy hace un tiempo magnífico. Hoy hace un tiempo magnífico. Hay niebla. Hay niebla. Está sofocante. Está sofocante. El verano se fue. El verano se fue. Llévese un paraguas al salir. Llévese un paraguas al salir. Fuera hace mucho frío. Fuera hace mucho frío. Está nevando a grandes copos. Está nevando a grandes copos. Está nevando a grandes copos. El viento es fresco. El viento es fresco. El cielo está despejado. El cielo está despejado. ¿Cuántos grados hace hoy? ¿Cuántos grados hace hoy? El cielo está lleno de nubes. El cielo está lleno de nubes. Hay mucho viento. Hay mucho viento. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Está nublado. Está nublado. ¿Tiene paraguas? ¿Tiene paraguas? ¿Tiene paraguas? Es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Esto es un regalo. Esto es un regalo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto es lo que quería tener. Esto es lo que quería tener. Le debo. Le debo. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. Gracias por escucharme atentamente. Gracias por escucharme atentamente. No olvidaré nunca todo lo que ha hecho por mí. Esto es lo que yo necesitaba. Gracias por ser tan amable. Gracias por aplaudirme. Esto es un pequeño regalo. Por favor, acéptelo. No sé cómo agradecerle. Le traigo un regalo de felicitación. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Gracias, no hay de qué. Gracias, no hay de qué. Gracias de nuevo. Gracias por el regalo. Gracias por el consuelo. Gracias por el consuelo. Lo hice con gusto. Lo hice con gusto. Estoy alegre de haberle sido de ayuda. Estoy alegre de haberle sido de ayuda. Gracias por el regalo tan maravilloso. Siento haberle hecho esperar. Siento haberle hecho esperar. Eso no es lo que quiero decir. Eso no es lo que quiero decir. Le pido disculpas si le he molestado. Ha sido mi error. Ha sido mi error. No se preocupe de eso. No lo hice a propósito. No lo hice a propósito. No es nada. No es nada. No es nada. Por favor, la próxima vez tenga más cuidado. Por favor, la próxima vez tenga más cuidado. Le pido disculpas. Le pido disculpas. Lo siento por haberle molestado. No era mi intención hacerle sentirse mal. Es mi culpa. Es mi culpa. Lo siento. Lo siento. Ha sido sin querer, así que no pasa nada. Ha sido sin querer, así que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Le pido disculpas. Ha sido culpa mía. Le pido disculpas. Ha sido culpa mía. No lo vuelva a hacer. No lo vuelva a hacer. Desde ahora tendré más cuidado. Desde ahora tendré más cuidado. Perdón por las molestias. Perdón por las molestias. Perdón por llegar tarde. Perdón por llegar tarde. Eso no volverá a pasar. Eso no volverá a pasar. Lo siento por haberle preocupado. Lo siento por haberle preocupado. El agua está goteando. El agua está goteando. Hay algún problema. Hay algún problema. Limpie la ventana. Limpie la ventana. ¿Puede acostar a los niños? ¿Puede acostar a los niños? Haga la cama. Haga la cama. Barra el piso con la escoba. Barra el piso con la escoba. Levántese, que va a llegar tarde. Levántese, que va a llegar tarde. Creo que tengo que ventilar la casa. No sale nada en la pantalla. No sale nada en la pantalla. Me estoy secando el pelo con el secador. Me estoy secando el pelo con el secador. Me lavé el pelo. Me lavé el pelo. Se ha levantado. Se ha levantado. Habrá que cambiar la bombilla. Habrá que cambiar la bombilla. Separe la ropa sucia. Separe la ropa sucia. ¿Usted cocina bien? ¿Usted cocina bien? Sacuda el polvo de los muebles. Sacuda el polvo de los muebles. El gas se ha agotado. El gas se ha agotado. ¿Dónde ha puesto la caja de herramientas? Se congeló la tubería. Se congeló la tubería. Primero pase la aspiradora por la alfombra. Primero pase la aspiradora por la alfombra. ¿Dónde está el control remoto? ¿Dónde está el control remoto? ¿Por qué no me despertó? ¿Por qué no me despertó? Llene la bañera con agua. Se fue la luz. Se fue la luz. Tuve una pesadilla. Friegue los platos. Limpiese las manos. Limpiese las manos. ¿Cuál es su programa favorito? ¿Cuál es su programa favorito? Quiero descansar. Quiero descansar. Encienda la luz, por favor. Encienda la luz, por favor. Creo que tengo que comprar un cepillo. Creo que tengo que comprar un cepillo. Estoy lavándome la cara en el baño. Estoy lavándome la cara en el baño. Se me ha acabado el champú. Se me ha acabado el champú. Limpie la habitación. Limpie la habitación. Limpie la habitación. Doble la ropa, por favor. Doble la ropa, por favor. Me estoy duchando. Me estoy duchando. Apague la luz, por favor. Apague la luz, por favor. Ayúdeme a limpiar. Ayúdeme a limpiar. Hágame un huevo frito, por favor. Hágame un huevo frito, por favor. Vacíe el basurero. Vacíe el basurero. Es la hora de levantarse. Es la hora de levantarse. Baje un poco el volumen. Baje un poco el volumen. Creo que tengo insomnio. Creo que tengo insomnio. Quería cambiar de canal. Quería cambiar de canal. Ordene los juguetes. Ordene los juguetes. Cuelgue la ropa. Cuelgue la ropa. ¿Dónde está mi camisa? ¿Dónde está mi camisa? Deme una toalla, por favor. Deme una toalla, por favor. Limpie la mesa. La taza del baño está atascada. La taza del baño está atascada. ¿Dónde está la zanahoria? ¿Dónde está la zanahoria? Apague la televisión. Apague la televisión. Ahora estoy cocinando. Ahora estoy cocinando. Me estoy cepillando los dientes. Me estoy cepillando los dientes. Han salido grietas en la pared. Han salido grietas en la pared. ¿Cuándo es la reunión? ¿Cuándo es la reunión? Déjemelo. ¿Cuál es su ventaja? Voy a esperar su llamada. Voy a esperar su llamada. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a su trabajo? ¿Por qué le interesa nuestra empresa? ¿Por qué le interesa nuestra empresa? Ofrece un seguro médico. Ofrece un seguro médico. Se ha cerrado el negocio. ¿Cuánto se paga por hora? ¿Cuánto se paga por hora? Cópielo, por favor. Estamos felices de trabajar con usted. Estamos felices de trabajar con usted. Pasamos al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema. ¿Cuál es su titulación? ¿Cuál es su titulación? ¿Podría ver la muestra? ¿Podría ver la muestra? ¿Por qué ha solicitado trabajo en nuestra empresa? ¿Cuál es la agenda de la reunión? Tengo una maestría en Ingeniería Electrónica. Le acompaño a la sala de reuniones. Le acompaño a la sala de reuniones. Presente su carta de presentación. Presente su carta de presentación. Ha terminado de redactar el informe. Ha terminado de redactar el informe. Haga una presentación de sí mismo. Haga una presentación de sí mismo. ¿Cuándo puede empezar a trabajar? ¿Cuándo puede empezar a trabajar? Doy por terminada la reunión de hoy. Doy por terminada la reunión de hoy. Encárguese de mi trabajo. Encárguese de mi trabajo. Pídame ayuda en cualquier momento si la necesita. Pídame ayuda en cualquier momento si la necesita. ¿Cuándo es la fecha de pago? ¿Cuándo es la fecha de pago? ¿Se lo ha pasado bien durante las vacaciones? ¿Se lo ha pasado bien durante las vacaciones? Usted podría enviarme el documento por fax. Estoy buscando otro trabajo. Estoy buscando otro trabajo. Pues puedo llamar a este número de contacto. Pues puedo llamar a este número de contacto. ¿Puede enviármelo por correo electrónico? Estoy tratando de buscar otro trabajo. ¿Dónde piensa ir de vacaciones? ¿Dónde piensa ir de vacaciones? Esto es más barato que el de los competidores. Esto es más barato que el de los competidores. Usted debe hacer eso pase lo que pase. La fecha límite de pago es el día 15 de cada mes. ¿Quién preside la reunión? ¿Quién preside la reunión? Dígame usted si necesita ayuda. Dígame usted si necesita ayuda. Preste atención, por favor. Preste atención, por favor. Gracias por hacer negocios con nosotros. Gracias por hacer negocios con nosotros. Presente su currículum vitae. Presente su currículum vitae. Voy a decir el punto esencial. Voy a decir el punto esencial. ¿Podría enviarme el catálogo? ¿Podría enviarme el catálogo? ¿Cuál es el sueldo? ¿Cuál es el sueldo? ¿Cuál es la fecha límite? Me quedan cuatro días de las vacaciones anuales. Me quedan cuatro días de las vacaciones anuales. Gracias por darme una oportunidad. Gracias por darme una oportunidad. Apruébelo, por favor. ¿Cuál es su experiencia laboral? ¿Cuál es su experiencia laboral? La reunión está prevista para mañana. La reunión está prevista para mañana. Voy a comprobarlo. Voy a comprobarlo. ¿Podría copiar esto? ¿Podría copiar esto? Compruébelo otra vez. Compruébelo otra vez. Han llegado todos. Han llegado todos. La reanudaremos después de diez minutos de descanso. La reanudaremos después de diez minutos de descanso. No quiero hablar. Olvídese de todo. Olvídese de todo. Lo siento de verdad. Lo siento de verdad. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa? Es el mejor día de mi vida. Es el mejor día de mi vida. ¿Está enfadado conmigo? ¿Está enfadado conmigo? No lo deje. No lo deje. Cálmese. Cálmese. Te sorprendiste. Te sorprendiste. Puede volver a empezar. puede volver a empezar. ¿Por qué está enfadado? ¿Aún sigue enfadado? ¿Aún sigue enfadado? Me duele la tripa de tanto reír. No tenga miedo. No tenga miedo. Anímese. Usted me ha desilusionado. Ya no puedo aguantar más. Ya no puedo aguantar más. Es difícil. Tiene algún problema. No dé excusas. No dé excusas. Estoy muy triste. Estoy muy triste. Quiero llorar. Quiero llorar. Estoy triste. Estoy triste. Era una broma. Era una broma. Es aburrido. Es aburrido. ¿Qué? No puedo creerlo. Estará muy contento. Estará muy contento. No volverá a pasar. No volverá a pasar. Eso es una tontería. Eso es una tontería. Sé valiente. Controle su carácter. Controle su carácter. Estoy melancólico. Estoy melancólico. No sé si podré conseguirlo. No sé si podré conseguirlo. No puedo ser más feliz. No puedo ser más feliz. No hay manera. No hay manera. Tiene alguna preocupación. Tiene alguna preocupación. Sé quese las lágrimas. Sé quese las lágrimas. Estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa. ¿Está enfadado? ¿Está enfadado? ¿En serio? ¿En serio? Debería de tener vergüenza. Debería de tener vergüenza. Piénselo de manera positiva. Piénselo de manera positiva. Intente respirar profundo. Intente respirar profundo. Parece que todo se ha acabado. No es su culpa. No es su culpa. No es su culpa. No lo piense tan seriamente. No lo piense tan seriamente. No me di cuenta de qué hora era. No me di cuenta de qué hora era. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Nuestro amor será eterno. Nuestro amor será eterno. Cuando es la boda de esta persona. Cuando es la boda de esta persona. Felicidades por el matrimonio. Felicidades por el matrimonio. Felicidades por el matrimonio. Mi mujer está embarazada. Mi mujer está embarazada. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. La novia es muy linda. La novia es muy linda. Ya tengo amiga. Ya tengo amiga. Esta persona está muy ocupada con las preparaciones de matrimonio. Esta persona está muy ocupada con las preparaciones de matrimonio. La novia es muy linda. Ya he terminado contigo. Ya he terminado contigo. Ya he terminado contigo. ¿Vamos a salir juntos? ¿Vamos a salir juntos? ¿Vamos a salir juntos? ¿Podríamos quedar de nuevo? ¿Podríamos quedar de nuevo? Tú eres un aburrido. Tú eres un aburrido. Usted viene solo. Usted viene solo. Usted es muy linda. Usted es muy linda. Te amaré solo a ti por siempre. Te amaré solo a ti por siempre. Pienso en ti todos los días. Pienso en ti todos los días. ¿Te casarías conmigo? ¿Te casarías conmigo? Te quiero de verdad. Te quiero de verdad. Te quiero de verdad. Mi hija tiene cuatro años. Mi hija tiene cuatro años. ¿Qué tal su vida de recién casado? ¿Qué tal su vida de recién casado? Llevo tres años de matrimonio. Llevo tres años de matrimonio. Puede estar conmigo otra vez. Puede estar conmigo otra vez. Me gusta una persona que me comprenda bien. Me gusta una persona que me comprenda bien. ¿Cuánto tiempo lleva de casado? ¿Cuánto tiempo lleva de casado? Quédate a mi lado. Es tarde. Tengo que irme a casa. Tienes hijos. No quiero dejarle ir. Mi niño va al jardín infantil. ¿Qué le parezco para ser su amiga? ¿Qué le parezco para ser su amiga? Vamos a empezar otra vez. Me caso esta primavera. Me caso esta primavera. Tengo una novia. Tengo una novia. Tengo una novia. Te odio. Te odio. Tengo una novia. No me llames más. No me llames más. No me llames más. ¿Sales con alguien? ¿Sales con alguien? ¿Sales con alguien? Mi hijo es un estudiante de primaria. ¿Puede compartir la mesa un rato? Quiero pasar el resto de mi vida contigo para siempre. Me gustas tú. ¿Cuándo se va a casar? Me podría decir su número de teléfono. Ya tengo amigo. Yo también te quiero. Usted se ve diferente hoy. Usted se ve diferente hoy. No puedo dejarte. No puedo dejarte. ¿Tiene vino? Elija usted el lugar. Elija usted el lugar. Lo siento, creo que no puedo ir. Entré, por favor. ¿Qué tipo de comida llevo? Quiero tomarme una cerveza. No ha llegado tan tarde. No ha llegado tan tarde. Gracias, pero tengo una cita previamente contraída. Tengo una cita para comer. Venga a cenar, venga a cenar, venga a cenar. ¿A qué hora va a salir, a qué hora va a salir? Bienvenido a mi casa. Puedo verle un momento. ¿Cuántas habitaciones hay en la casa? ¿Cuántas habitaciones hay en la casa? ¿Ha esperado mucho? ¿Ha esperado mucho? Siento haberle hecho esperar. Siento haberle hecho esperar. ¿Quiere tomar un café? ¿Quiere tomar un café? Es una fiesta estupenda. Le voy a mostrar la casa. Le voy a mostrar la casa. ¿A qué hora es la fiesta? Me viene bien a cualquier hora después de las seis. Me viene bien a cualquier hora después de las seis. Lo siento, pero hoy tengo la agenda completa. Vamos a hacer una fiesta este fin de semana. Vamos a hacer una fiesta este fin de semana. Me iba después de esperar cinco minutos más. Su casa es muy bonita. ¿Podemos cambiar la cita para las dos? Gracias por invitarme. ¿Tengo que vestirme formal? ¿Tengo que vestirme formal? Me ajustaré a su horario. El resto de personas están en el salón de espera. Cuando usted quiera. Cuando usted quiera. He traído unas cervezas. ¿Qué tipo de fiesta es? ¿Empieza ya? ¿Empieza ya? ¿Empieza ya? ¿A qué hora debo llegar a la fiesta? ¿A qué hora debo llegar a la fiesta? No tengo ningún plan en especial. No tengo ningún plan en especial. ¿Tiene cita mañana? ¿Tiene cita mañana? Llego muy pronto. Llego muy pronto. ¿Qué ropa tengo que llevar? ¿Qué ropa tengo que llevar? Es una fiesta de cumpleaños. Es una fiesta de cumpleaños. ¿Cuánto cree que va a retrasarse? ¿Cuánto cree que va a retrasarse? ¿Qué tal ha estado la comida? Va a ir a esa fiesta. Va a ir a esa fiesta. Tengo otra cita. ¿Por qué ha llegado tan tarde? ¿Por qué ha llegado tan tarde? ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta? ¿Puedo llegar tarde? ¿Puedo llegar tarde? ¿Puedo llegar tarde? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? No es el número de teléfono que me ha dicho. ¿Podría tomar un mensaje, por favor? ¿Podría volver a llamar? ¿Podría volver a llamar? ¿Voy a llamar más tarde? ¿Hay tono de llamada, pero nadie contesta? Hay tono de llamada, pero nadie contesta. Envíeme un mensaje de texto. Envíeme un mensaje de texto. Volveré a llamarle. Volveré a llamarle. Por favor, dígale que le voy a volver a llamar. Por favor, dígale que le voy a volver a llamar. Es mi número de móvil. Es mi número de móvil. ¿En dónde puedo llamar por teléfono? ¿En dónde puedo llamar por teléfono? ¿Con quién quiere hablar? ¿Con quién quiere hablar? No le oigo bien. No le oigo bien. Le he llamado después de recibir el mensaje que le llamara. Le he llamado después de recibir el mensaje que le llamara. Se ha conectado. Se ha conectado. Avísele que he llamado. Avísele que he llamado. Voy a hacer la llamada lo más pronto posible. Voy a hacer la llamada lo más pronto posible. ¿Con quién quería hablar? ¿Con quién quería hablar? Voy a dejar un mensaje. Voy a dejar un mensaje. Si es posible, haga la llamada corta. Si es posible, haga la llamada corta. Dígale que me llame rápido. Dígale que me llame rápido. Compruebe el número de teléfono otra vez. Compruebe el número de teléfono otra vez. Estaba esperando su llamada. La línea sigue ocupada. La línea sigue ocupada. Este es el número de teléfono de mi casa. Este es el número de teléfono de mi casa. Me ha llamado. Me ha llamado. ¿Hola? ¿Hola? Tengo una llamada para usted. Tengo una llamada para usted. Dígale que es un asunto urgente. Dígale que es un asunto urgente. Quiere dejarle un recado. Quiere dejarle un recado. Lo siento por no haberle contestado la llamada. Lo siento por no haberle contestado la llamada. Dígale que me llame. Dígale que me llame. Espere un momento. Espere un momento. Tengo que llamar por teléfono urgentemente. Tengo que llamar por teléfono urgentemente. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. ¿Podría usar el teléfono? ¿Podría usar el teléfono? Volveré a llamar en cinco minutos. Volveré a llamar en cinco minutos. Llame por teléfono por mí. Llame por teléfono por mí. ¿A qué número ha llamado? ¿A qué número ha llamado? Despiérteme a las seis de la mañana, por favor. Despiérteme a las seis de la mañana, por favor. ¿Puede limpiar mi habitación, por favor? ¿Puede limpiar mi habitación, por favor? ¿Dónde se hace check-in? ¿Dónde se hace check-in? ¿Dónde sirven el desayuno? ¿Dónde sirven el desayuno? Deme una habitación tranquila, por favor. Deme una habitación tranquila, por favor. ¿Dónde se toma el autobús para ir al aeropuerto? ¿Dónde se toma el autobús para ir al aeropuerto? Por favor, podría llevarme las maletas a la habitación. ¿Se puede pedir el desayuno? ¿Se puede pedir el desayuno? Hace demasiado ruido la habitación de al lado. Hace demasiado ruido la habitación de al lado. Cambieme la manta por otra manta, por favor. Cambieme la manta por otra manta, por favor. La taza del servicio se ha estropeado. Deme una habitación con vista al mar, por favor. Deme una habitación con vista al mar, por favor. Voy a cancelar la reserva. Voy a cancelar la reserva. No hay tarifas más baratas. No hay tarifas más baratas. ¿Están incluidos el impuesto y el servicio en la tarifa? ¿Están incluidos el impuesto y el servicio en la tarifa? ¿Cuándo se puede desayunar? ¿Cuándo se puede desayunar? ¿Me da más toallas, por favor? ¿Me da más toallas, por favor? ¿Cuánto es la tarifa de la habitación? ¿Cuánto es la tarifa de la habitación? Hace demasiado frío en la habitación. Hace demasiado frío en la habitación. Llámeme un taxi, por favor. Llámeme un taxi, por favor. Por favor, ¿nos podría poner una cama extra? Por favor, ¿nos podría poner una cama extra? Quisiera marcharme un día antes. Quisiera marcharme un día antes. Quisiera guardar los objetos de valor. Quisiera guardar los objetos de valor. ¿Se necesita hacer depósito a la hora de hacer la reserva? ¿Se necesita hacer depósito a la hora de hacer la reserva? La habitación aún no está limpia. La habitación aún no está limpia. ¿A nombre de quién está reservado? No sale agua caliente. ¿Cuál es el horario de uso del gimnasio? ¿Cuál es el horario de uso del gimnasio? Quisiera hacer una reserva. ¿En qué planta está la piscina? ¿En qué planta está la piscina? Tengo que firmar aquí. Tengo que firmar aquí. ¿Está incluido el desayuno en la tarifa? ¿Está incluido el desayuno en la tarifa? ¿Me puede hacer una llamada mañana por la mañana para despertarme, por favor? Quiero hacer check-in. Quiero hacer check-in. Cambiéme de habitación, por favor. Cambiéme de habitación, por favor. ¿Podría quedarme un día más? ¿Podría quedarme un día más? ¿Hay alguna habitación libre? ¿Hay alguna habitación libre? Aquí está mi información de reserva. Aquí está mi información de reserva. ¿Hay alguna habitación disponible para esta noche? ¿Hay alguna habitación disponible para esta noche? ¿Podría llamar a alguien para que me ayude con las maletas? ¿Hay algún otro hotel por aquí cerca? ¿Hay algún otro hotel por aquí cerca? ¿A qué hora es el check-out? ¿Qué habitación desea? ¿Hace demasiado calor en la habitación? ¿Durante cuántos días se queda? ¿Durante cuántos días se queda? Quisiera hacer una reserva de habitación. ¿Me puede guardar el equipaje hasta la noche, por favor? ¿Me puede guardar el equipaje hasta la noche, por favor? No hemos pedido zumo. En la ventana, por favor. En la ventana, por favor. Tengo un vale. Tengo un vale. ¿Qué sitio quiere? ¿Qué sitio quiere? ¿Es esto gratis? Yo ya he almorzado. Yo ya he almorzado. La carne está quemada. La carne está quemada. Tengo la tarjeta de socio. Tengo la tarjeta de socio. ¿Hay algún restaurante bueno por aquí cerca? Vamos a comer pizza. Vamos a comer pizza. ¿Nos cobra por separado, por favor? ¿Nos cobra por separado, por favor? La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Estoy lleno. Estoy lleno. Soy un poco exigente con la comida. Soy un poco exigente con la comida. Un asiento de no fumadores, por favor. Un asiento de no fumadores, por favor. Estoy a dieta. Estoy a dieta. ¿Tiene la carta en inglés? ¿Tiene la carta en inglés? ¿Dónde se hace el pago? ¿Dónde se hace el pago? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? ¿Cómo quiere el filete? ¿Cómo quiere el filete? ¿Me prepara una silla para niños, por favor? ¿Me prepara una silla para niños, por favor? ¿Me da agua con hielo, por favor? ¿Me da agua con hielo, por favor? ¿Ha reservado? ¿Ha reservado? ¿Le apetece almorzar juntos? ¿Le apetece almorzar juntos? ¿Le apetece almorzar juntos? ¿Por favor, por favor, nos da la carta? Viene a menudo aquí. ¿Cuál es el menú del día para almorzar? ¿Cuál es el menú del día para almorzar? He comido demasiado. He comido demasiado. Quisiera cambiarme a la mesa de ahí. He reservado para las siete. He reservado para las siete. ¿Puede venir en cinco minutos, por favor? ¿Qué hay de postre? ¿Me da una servilleta, por favor? ¿Nos pone esto en dos platos, por favor? ¿Nos pone esto en dos platos, por favor? Yo también quiero lo mismo. No es la primera vez para mí también. ¿Me da pimienta, por favor? ¿Me da pimienta, por favor? Yo pago la cuenta de esto y esto. Yo pago la cuenta de esto y esto. Es pago por adelantado, por favor. Es pago por adelantado, por favor. ¿Va a pedir? ¿Va a pedir? ¿Aquí nos toma el pedido, por favor? ¿Aquí nos toma el pedido, por favor? Me gustaría invitarle a comer. Me gustaría invitarle a comer. Quiero hacer una reserva. Quiero hacer una reserva. Enfumadores, por favor. Enfumadores, por favor. La salsa está dulce. La salsa está dulce. ¿Cuál es la sopa del día? No lo he usado ni una vez. No lo he usado ni una vez. En un solo pago. En un solo pago. Lo pensaré un poco más. Lo pensaré un poco más. Lo hay enrosado. Lo hay enrosado. ¿Qué producto usa generalmente? ¿Qué producto usa generalmente? ¿Dónde hay que pagar? ¿Dónde hay que pagar? Deme el recibo, por favor. Deme el recibo, por favor. ¿Qué tipo de cosméticos quiere? ¿Qué tipo de cosméticos quiere? Tengo piel seca. Tengo piel seca. ¿Puedo recibir el reembolso? ¿Puedo recibir el reembolso? ¿Tiene un mapa de esta ciudad? ¿Tiene un mapa de esta ciudad? Si pago en efectivo, me hace más descuento. Solo tienen este tipo. Tengo piel grasa. ¿Dónde está la sección de frutas? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Es lavable? ¿Es lavable? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? de brochas, por favor. Deme un juego de brochas, por favor. Quiero cambiarlo por una talla más pequeña. Quiero cambiarlo por una talla más pequeña. Quisiera recibirlo el sábado. Quisiera recibirlo el sábado. Quisiera comprar una máscara facial. ¿Hacen entregas a domicilio? Estoy buscando tónico y loción. ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? Llámeme otra vez el día de la entrega. No sé cuál es mi talla. No sé cuál es mi talla. ¿Dónde están los carritos de compras? ¿Dónde están los carritos de compras? ¿Cuándo lo compró? ¿Está incluido el impuesto? ¿Está incluido el impuesto? Deme una talla un poco más pequeña. Deme una talla un poco más pequeña. ¿Me puede enseñar otra cosa? ¿Puedo probarme esto? ¿Se tiene que lavar en seco esta prenda? ¿Se tiene que lavar en seco esta prenda? No hay otra cosa. ¿Se puede comprar por separado? ¿Se puede comprar por separado? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer el cambio o recibir el reembolso? ¿Me lo enseña de color azul, por favor? Me lo enseña de color azul, por favor. Es caro. Es caro. Voy a mirar un poco más. Voy a mirar un poco más. Si se estropea, ¿lo arreglan gratis? Si se estropea, ¿lo arreglan gratis? Cámbiemelo por otro, por favor. Cámbiemelo por otro, por favor. Ese diseño es demasiado completo. Ese diseño es demasiado completo. ¿Si tiene algún defecto, ¿nos lo cambia? Envuélvamelo para regalo, por favor. Envuélvamelo para regalo, por favor. Las mangas son largas. Las mangas son largas. ¿Dónde está la sección de verduras? ¿Dónde está la sección de verduras? Es un regalo para alguien mayor. Es un regalo para alguien mayor. Puedo entrar. ¿Desde cuándo son las rebajas? ¿Es este el precio rebajado? ¿Es este el precio rebajado? ¿Puedo echar una ojeada? ¿Puedo echar una ojeada? Esta ropa va muy bien con usted. ¿Durante cuánto tiempo son las rebajas? ¿Durante cuánto tiempo son las rebajas? Solo estoy mirando. Solo estoy mirando. ¿Hay alguna muestra para probar? ¿Hay alguna muestra para probar? Quisiera comprar cosméticos. Quisiera comprar cosméticos. Envuélvamelos por separado, por favor. Envuélvamelos por separado, por favor. ¿Quisiera comprar alguna ropa? ¿Se puede usar esta tarjeta de crédito? ¿Se puede usar esta tarjeta de crédito? ¿Qué duración de garantía tiene este producto? ¿Qué duración de garantía tiene este producto? Puedo tocar. Puedo tocar. Volveré otro día. Volveré otro día. ¿Me puede firmar aquí, por favor? ¿Me puede firmar aquí, por favor? Hay una talla más grande. Hay una talla más grande. ¿Hasta cuántas cuotas se paga sin interés? ¿Hasta cuántas cuotas se paga sin interés? ¿Tiene bolígrafos? ¿Tiene bolígrafos? ¿Dónde está la balanza? ¿Dónde está la balanza? El servicio posventa gratuito dura un año. El servicio posventa gratuito dura un año. Quisiera cambiar esto. Quisiera cambiar esto. ¿Me puede enseñar otros colores, por favor? ¿Me puede enseñar otros colores, por favor? ¿Cuál es el más popular? ¿Cuál es el más popular? Ya venció la fecha de caducidad. Ya venció la fecha de caducidad. ¿Cuándo pueden hacer la entrega? ¿Cuándo pueden hacer la entrega? Quisiera devolverlo. Quisiera devolverlo. ¿Hay tarjetas de cumpleaños? ¿Hay tarjetas de cumpleaños? Lo he visto en otras tiendas a precios más baratos. Lo he visto en otras tiendas a precios más baratos. ¿Bienvenido, qué está buscando? ¿Hacen el servicio a domicilio? ¿Hacen el servicio a domicilio? Hace tres días lo compré aquí. ¿Me lo puede rebajar? ¿Qué color quiere? ¿Quedará bien para un estudiante de primaria? Deme una bolsa. Es buen precio. Es buen precio. ¿Dónde está el probador? ¿Dónde está el probador? Estamos de rebajas de ocasión. Estamos de rebajas de ocasión. Envuélvamelo, por favor. Envuélvamelo, por favor. Creo que no me queda bien. Creo que no me queda bien. Cree que está bien para un regalo de fiesta de estreno de casa. ¿Me puede recomendar los libros más vendidos? También aceptan cheque de viajero. También aceptan cheque de viajero. Voy a acortar el largo de los pantalones. Voy a acortar el largo de los pantalones. Si me lo rebaja, me lo llevo. Me bajaré en la siguiente parada. Me bajaré en el siguiente paso de cebra. Me da un billete de ida para el ayuntamiento, por favor. Me puede avisar al llegar ahí. Me puede avisar al llegar ahí. ¿Hay descuento para estudiantes? Pare aquí, por favor. Bájese en la próxima parada. Bájese en la próxima parada. Ahí hay un sitio libre. Ahí hay un sitio libre. Por favor, manténgase detrás de la línea de seguridad. Está al otro lado de la calle. Está al otro lado de la calle. ¿Dónde se puede tomar un taxi? ¿Dónde se puede tomar un taxi? Me da el horario del autobús, por favor. Me da el horario del autobús, por favor. Ha salido demasiado caro. Ha salido demasiado caro. Ese autobús va al ayuntamiento. Ese autobús va al ayuntamiento. Creo que la tarifa está mal. Creo que la tarifa está mal. ¿Podría cancelar este billete? ¿Podría cancelar este billete? ¿Dónde quiere que le deje? ¿Dónde quiere que le deje? ¿Dónde está la parada de autobús más cercana? ¿Dónde está la entrada al metro? ¿Dónde está la entrada al metro? ¿Hay que pagar más tarifa por la noche? ¿Dónde es la próxima parada? ¿Qué número de autobús hay que tomar para ir al centro? ¿Qué número de autobús hay que tomar para ir al centro? Aquí hay mucho alboroto. Por favor, no se apoye en la puerta. Por favor, no se apoye en la puerta. ¿Qué parada es esta? ¿Qué parada es esta? Se han agotado todos los billetes. Se han agotado todos los billetes. ¿Me abre el maletero, por favor? ¿Cuál es el autobús que va al ayuntamiento? ¿Cuál es el autobús que va al ayuntamiento? ¿Disculpe, está libre el asiento? ¿Lléveme a esta dirección, por favor? ¿Es solo de ida o de ida y vuelta? ¿Dónde puedo tomar el metro? ¿Dónde puedo tomar el metro? Vaya por el camino más rápido, por favor. ¿Dónde está la salida número uno? ¿Dónde está la salida número uno? Está a una distancia de cinco minutos de aquí. Está a una distancia de cinco minutos de aquí. ¿Dónde se toma el autobús que va al ayuntamiento? ¿Dónde se toma el autobús que va al ayuntamiento? ¿Dónde�nde pezco? ¿Dónde tengo un autobús que va a pedirle y cucumber el ajuntamiento? Hay mucho espacio en la parte de atrás. ¿Qué línea hay que tomar para ir a la biblioteca central? ¿Cuándo viene el siguiente autobús? Para ir al mercado, ¿por qué número de salida hay que salir? Para ir al mercado, ¿por qué número de salida hay que salir? ¿Esto va al ayuntamiento? ¿Esto va al ayuntamiento? ¿Qué línea va a la estación de ayuntamiento? ¿Qué línea va a la estación de ayuntamiento? Enséñeme el billete, por favor. ¡Gracias! ¡Quédese con el cambio! ¡Gracias! ¡Quédese con el cambio! Voy a sacar mi maleta, voy a sacar mi maleta. ¿Cuándo hay barcos de vuelta? ¿Cuándo hay barcos de vuelta? ¡Uh, se me fue el tren! ¡Uh, se me fue el tren! ¿Cuál es la parada de metro más cercana? ¿Dónde se compra el billete de metro ¿Dónde se compra el billete de metro? ¡Mire encima del portaequipajes! ¡Mire encima del portaequipajes! ¿Cada cuando viene ese número de autobús? ¿Cada cuando viene ese número de autobús ¿Dónde está la taquilla? ¿Cuánto se tarda hasta el aeropuerto? ¿Cuánto se tarda hasta el aeropuerto? ¡Pare ahí un momento, por favor! ¿Cuál es la próxima estación? ¿Cuál es la próxima estación? Dos adultos y un niño ¿Dónde está el chaleco salvavidas? ¿Cuántas paradas quedan para el ayuntamiento? ¿Cuántas paradas quedan para el ayuntamiento? Quisiera elegir el asiento Quisiera elegir el asiento ¿Me da un plano de metro, por favor? ¿Me da un plano de metro, por favor? ¡Hay que pagar comisión! ¡Hay que pagar comisión! ¿Cuánto es el precio del billete? ¿Cuánto es el precio del billete? ¿Cuál es la hora de llegada? ¿Cuál es la hora de llegada? ¿Hay algún billete más barato? ¿Hay algún billete más barato? Quisiera cambiar la reserva Quisiera cambiar la reserva Póngame en la lista de espera, por favor Póngame en la lista de espera, por favor ¿Qué tiene en la maleta? ¿Cuánto es el límite de peso? ¿Cuánto es el límite de peso? Mi maleta ha desaparecido ¿Dónde se alquilan coches? ¿Cuánto es el embarque? ¿Cuánto es el embarque? ¿Cuánto es el embarque? ¿A qué hora sale el primer vuelo? ¿A qué hora sale el primer vuelo? Quisiera confirmar la reserva Quisiera confirmar la reserva ¿Dónde está el centro de objetos perdidos? ¿Dónde está el centro de objetos perdidos? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Está incluido en el precio el cargo por combustible? ¿Está incluido en el precio el cargo por combustible? Ponga el equipaje en la balanza, por favor Ponga el equipaje en la balanza, por favor ¿Tiene el recibo del equipaje? ¿Dónde está la puerta de embarque? ¿Dónde está la puerta de embarque? Sí, está confirmada la reserva Sí, está confirmada la reserva ¿Puedo llevar esto a bordo? ¿Puedo llevar esto a bordo? Mi maleta se ha dañado Mi maleta se ha dañado ¿Cuánta moneda extranjera tiene? ¿Cuánta moneda extranjera tiene? Regístreme este equipaje, por favor Regístreme este equipaje, por favor ¿Dónde se toma el metro? ¿Dónde se toma el metro? ¿Dónde se toma el metro? ¿Cuánto es el cargo por combustible? ¿Cuánto es el cargo por combustible? Pase por el escáner de control Pase por el escáner de control Por favor, ponga la maleta sobre la mesa Por favor, ponga la maleta sobre la mesa ¿Cuánto es el billete de ida y vuelta? ¿Cuánto es el billete de ida y vuelta? Abra el bolso, por favor Abra el bolso, por favor ¿Dónde se hace el trámite de emigración? ¿Dónde se hace el trámite de emigración? Suba el equipaje por aquí, por favor Suba el equipaje por aquí, por favor Tiene el billete de regreso Tiene el billete de regreso ¿Tiene equipaje para registrar? ¿Tiene equipaje para registrar? Creo que tengo que cancelar Creo que tengo que cancelar mi vuelo Creo que tengo que cancelar mi vuelo ¿Dónde se recogen los equipajes? ¿Dónde se recogen los equipajes? Tiene visado Tiene visado Hay que pagar gastos adicionales Hay que pagar gastos adicionales ¿Dónde hay que tomar el taxi para ir al centro? Vaya a la primera planta Vaya a la primera planta Ventana por favor Ventana por favor Ventana por favor ¿Dónde está el centro de información? ¿Dónde está el centro de información? Aquí tiene mis datos de reserva Aquí tiene mis datos de reserva ¿Cuánto será su estancia? ¿Cuánto será su estancia? ¿Dónde planea alojarse? ¿Dónde planea alojarse? Enséñeme la tarjeta de embarque, por favor Enséñeme la tarjeta de embarque, por favor Levante los brazos Levante los brazos ¿Cuándo reparten la comida? ¿Cuándo reparten la comida? ¿Hay algún otro asiento libre? ¿Hay algún otro asiento libre? Me da una almohada y una manta, por favor Me da una almohada y una manta, por favor ¿Puedo cambiar a un asiento de la ventana? ¿Puedo cambiar a un asiento de la ventana? Por favor, vuelva a su asiento Por favor, vuelva a su asiento ¿Esta bebida es gratis? ¿Esta bebida es gratis? ¿Puedo echar el asiento hacia atrás? ¿Puedo echar el asiento hacia atrás? ¿Puedo cambiar de asiento? ¿Puedo cambiar de asiento? ¿Hay algo para leer? ¿Hay algo para leer? ¿Cómo está el tiempo de fuera? ¿Cómo está el tiempo de fuera? Por favor, abróchese el cinturón de seguridad Por favor, abróchese el cinturón de seguridad Apague el teléfono móvil, por favor Apague el teléfono móvil, por favor Me gustaría comprar productos libres de impuesto a bordo ¿Sirven comida a bordo? ¿Sirven comida a bordo? Venden productos libres de impuestos a bordo Venden productos libres de impuestos a bordo Me enseña el billete, por favor Me enseña el billete, por favor Me da unos auriculares, por favor Me da unos auriculares, por favor ¿Cuánto será el retraso de la salida? ¿Cuánto será el retraso de la salida? Por favor, no patee el asiento de delante Por favor, no patee el asiento de delante Me da una toalla húmeda, por favor Me da una toalla húmeda, por favor Apaguen los aparatos electrónicos, por favor Apaguen los aparatos electrónicos, por favor Por favor, despiérteme a la hora de comer Por favor, despiérteme a la hora de comer Ponga el bolso debajo del asiento Ponga el bolso debajo del asiento Gracias por llevarme Gracias por llevarme No conduzca en estado de ebriedad No conduzca en estado de ebriedad Respete el límite de velocidad Respete el límite de velocidad ¡Qué limpio está el coche! ¡Qué limpio está el coche! Voy a llegar en una hora Voy a llegar en una hora Le llevaré hasta la estación Le llevaré hasta la estación He dejado la llave dentro del coche He dejado la llave dentro del coche Cuidado por delante Cuidado por delante Hace 10 años que conduzco Hace 10 años que conduzco ¿Cuánto es la tarifa de aparcamiento por hora? ¿Cuánto es la tarifa de aparcamiento por hora? No conduzca en estado de somnolencia No conduzca en estado de somnolencia Podría prestarme o venderme un recipiente de gasolina Podría prestarme o venderme un recipiente de gasolina Por favor, llene la gasolina de antemano Por favor, llene la gasolina de antemano ¿Dónde se hace la devolución del coche? ¿Dónde se hace la devolución del coche? Encienda el intermitente izquierda Encienda el intermitente izquierda Creo que ya es hora de cambiar el aceite del motor Creo que ya es hora de cambiar el aceite del motor He tenido un accidente de tráfico He tenido un accidente de tráfico Llénelo, por favor Llénelo, por favor Llénelo, por favor La batería se ha descargado La batería se ha descargado La llanta se ha pinchado La llanta se ha pinchado Estoy tan ocupado estos días que no he tenido tiempo para lavar el coche Este es un aparcamiento gratuito Este es un aparcamiento gratuito Por favor, retire mi vale de aparcamiento Por favor, retire mi vale de aparcamiento ¿Puede encender el aire acondicionado, por favor? ¿Puede encender el aire acondicionado, por favor? Gire hacia la derecha ahí Gire hacia la derecha ahí No arranca bien No arranca bien Se me ha estropeado el coche Se me ha estropeado el coche ¿Cuál es el costo de inspección? ¿Cuál es el costo de inspección? Gracias, pero iré solo Gracias, pero iré solo Cambie el faro delantero, por favor Cambie el faro delantero, por favor ¿Está incluido el depósito en el pago? ¿Está incluido el depósito en el pago? Pare el coche delante del surtidor, por favor Pare el coche delante del surtidor, por favor Por favor, revise mi coche Por favor, revise mi coche Bajaré aquí Bajaré aquí Bajaré aquí Gracias Explíqueme detalladamente Explíqueme detalladamente Me estoy quedando sin gasolina Me estoy quedando sin gasolina ¿Qué pasa si paso el límite de hora de devolución? ¿Qué pasa si paso el límite de hora de devolución? No sé conducir coches con cambio manual No sé conducir coches con cambio manual Creo que está goteando el aceite Creo que está goteando el aceite Me lleva, por favor Me lleva, por favor Ahí atasco Ahí atasco Delante hay una cámara de control de velocidad Delante hay una cámara de control de velocidad ¿Cuánto tiempo tardará usted en reparar esto? ¿Cuánto tiempo tardará usted en reparar esto? ¿Cuándo puedo recoger el coche? ¿Cuándo puedo recoger el coche? Abróchese el cinturón de seguridad Abróchese el cinturón de seguridad Quisiera devolverlo a otra sucursal Quisiera devolverlo a otra sucursal ¿Me puede llevar hasta mi casa, por favor? ¿Me puede llevar hasta mi casa, por favor? La llanta se está desinflando La llanta se está desinflando ¿Dónde está el coche ahora? ¿Dónde está el coche ahora? ¿Es posible repararlo? ¿Es posible repararlo? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuánto hay que esperar? Déjeme en la entrada, por favor Déjeme en la entrada, por favor Este es un aparcamiento solo para residentes Este es un aparcamiento solo para residentes Baje la velocidad Baje la velocidad Quisiera alquilar un coche Quisiera alquilar un coche Quisiera alquilar un coche ¿Hay servicio de lavacoches? ¿Hay servicio de lavacoches? ¿Se puede aparcar aquí? ¿Se puede aparcar aquí? ¿Soy conductora novata? Soy conductora novata Por favor, deme su carnet de conducir y su pasaporte Por favor, deme su carnet de conducir y su pasaporte Venga a recogerme, por favor Venga a recogerme, por favor Pare el coche, por favor Pare el coche, por favor El coche suena raro El coche suena raro Remolque el coche, por favor Remolque el coche, por favor Ya tiene mi coche todo reparado Ya tiene mi coche todo reparado ¿Dónde hay una gasolinera de autoservicio por aquí cerca? ¿Dónde hay una gasolinera de autoservicio por aquí cerca? Devuélvalo antes de las 10 de la mañana Devuélvalo antes de las 10 de la mañana Disculpe por la suciedad del coche Disculpe por la suciedad del coche Por favor, lave el coche a mano Por favor, lave el coche a mano ¿Quiere que le limpie el interior del coche también? ¿Quiere que le limpie el interior del coche también? Este es un callejón sin salida Este es un callejón sin salida ¿Cuánto hace que conduce? ¿Cuánto hace que conduce? Me he torcido el tobillo Me he torcido el tobillo Cuídese Cuídese No puedo masticar No puedo masticar Tengo alergia al melocotón Tengo alergia al melocotón Siento malestar estomacal Siento malestar estomacal Me duele más por la noche Me duele más por la noche Permítame tomarle la temperatura Permítame tomarle la temperatura Me sangran las encías Me sangran las encías ¿Qué le dijo el médico? ¿Qué le dijo el médico? ¿Dónde le duele? ¿Dónde le duele? ¿Le pica? ¿Le pica? Levante el brazo, por favor Levante el brazo, por favor Suelo acostarme tarde Suelo acostarme tarde Dígame los síntomas Dígame los síntomas Es necesario empastar el diente Es necesario empastar el diente Es necesario empastar el diente Es reservado por teléfono Es reservado por teléfono He venido aquí a recibir tratamiento He venido aquí a recibir tratamiento He venido aquí a recibir tratamiento Tiene alguna alergia Tiene alguna alergia Siento presión en el pecho Siento presión en el pecho Me salen granos en la cara Me salen granos en la cara Tengo fiebre Tengo fiebre Tengo un moretón en el ojo Tengo un moretón en el ojo Voy a darle la prescripción Voy a darle la prescripción Me pican los ojos Me pican los ojos Toda mi nariz está roja e irritada Toda mi nariz está roja e irritada Si no mejora, vuelva otra vez Si no mejora, vuelva otra vez Tengo los ojos irritados Tengo los ojos irritados Pierdo el apetito Pierdo el apetito Tengo un sabañón Tengo un sabañón Me quemé con agua hervida Me quemé con agua hervida Me canso fácilmente Me canso fácilmente Quiero que me saque un diente Quiero que me saque un diente Siento adormecidos los brazos Siento adormecidos los brazos Tengo caries Tengo caries Tengo caries Me zumban los oídos Me zumban los oídos Tengo una ampolla Tengo una ampolla Tengo una ampolla Me sigue el flujo nasal Me sigue el flujo nasal Me ha picado una abeja Me ha picado una abeja Tengo la voz ronca Tengo la voz ronca Tengo la voz ronca Tengo la voz ronca Espero que se mejore pronto Espero que se mejore pronto Me resbalé en las escaleras Me resbalé en las escaleras Las manos se me han agrietado Las manos se me han agrietado ¿Más o menos cuándo podría tener los resultados? ¿Más o menos cuándo podría tener los resultados? ¿Alguna vez has sido atendido aquí? ¿Alguna vez has sido atendido aquí? ¿Desde cuándo tiene estos síntomas? ¿Desde cuándo tiene estos síntomas? ¿Me duelen los dientes cuando como algo frío? Me duelen los dientes cuando como algo frío Se me mueve un diente Se me mueve un diente Tengo un dolor aquí Tengo un dolor aquí Mi garganta está inflamada Mi garganta está inflamada ¿Podría hacerme el tratamiento ahora? ¿Podría hacerme el tratamiento ahora? Mis ojos están secos Mis ojos están secos Me pica todo el cuerpo Me pica todo el cuerpo No puedo oler bien No puedo oler bien Estoy quemado por el sol Estoy quemado por el sol Deme su tarjeta de seguridad social Por favor Deme su tarjeta de seguridad social Por favor Me duele todo el cuerpo Me duele todo el cuerpo Me duele la cabeza Me duele la cabeza ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo está usted hoy? Me ha entrado agua en el oído Me ha entrado agua en el oído Mi garganta está muy seca Mi garganta está muy seca Se me han hinchado las piernas Se me han hinchado las piernas Permítame tomarle la tensión sanguínea Permítame tomarle la tensión sanguínea Estoy mejorando poco a poco Estoy mejorando poco a poco A ver A ver Me duele el estómago Me duele el estómago ¿Tengo que hospitalizarme? ¿Tengo que hospitalizarme? ¿Desde cuándo le duele? ¿Desde cuándo le duele? Estoy con resfrío Estoy con resfrío Le duele cuando le toco aquí Le duele cuando le toco aquí A veces me duele A veces me duele ¿Tiene otros síntomas? ¿Tiene otros síntomas? Me quedo sin aliento Me quedo sin aliento Me he hecho daño haciendo ejercicio Me he hecho daño haciendo ejercicio Doble la rodilla Doble la rodilla, por favor Doble la rodilla, por favor Quiero enjuagarme la boca Quiero enjuagarme la boca ¿Me quedará cicatriz? ¿Me quedará cicatriz? Expulse el aire, por favor Expulse el aire, por favor Súbase la manga, por favor Súbase la manga, por favor Me duele la cintura a menudo Me duele la cintura a menudo Me duele mucho la cintura Me duele mucho la cintura ¿Dónde está el laboratorio de análisis de sangre? ¿Dónde está el laboratorio de análisis de sangre? Acuéstese aquí, por favor Acuéstese aquí, por favor Me está saliendo la muela del juicio Me está saliendo la muela del juicio Me gustaría hacerme una revisión médica completa Me gustaría hacerme una revisión médica completa Abra grande la boca Abra grande la boca Estoy estornudando seguido Estoy estornudando seguido ¿Cuándo podría recibir tratamiento? ¿Cuándo podría recibir tratamiento? ¿Qué documentos se necesitan para el ingreso? ¿Qué documentos se necesitan para el ingreso? Ha hecho toda la tarea Ha hecho toda la tarea ¿A qué universidad se va a presentar? ¿A qué universidad se va a presentar? Tengo permiso para ausentarme por un momento Tengo permiso para ausentarme por un momento Han salido los resultados Han salido los resultados Hoy no tengo clase Hoy no tengo clase Tarda más o menos tres meses Tarda más o menos tres meses Estoy ocupado con la preparación del examen Estoy ocupado con la preparación del examen Dígame las condiciones para seleccionar a becarios, por favor Dígame las condiciones para seleccionar a becarios, por favor Voy a una academia después de clase Voy a una academia después de clase Se necesitan más créditos para graduarse Se necesitan más créditos para graduarse ¿Cómo es su vida escolar estos días? ¿Cómo es su vida escolar estos días? Tengo demasiadas tareas Tengo demasiadas tareas Dejé la escuela a medias Dejé la escuela a medias ¿Cuánto es la cuota de solicitud? ¿Cuánto es la cuota de solicitud? ¿Dónde está su escuela? ¿Dónde está su escuela? ¿Cuándo es el examen de ingreso a la universidad? ¿Cuándo es el examen de ingreso a la universidad? La matemática es difícil La matemática es difícil ¿Cuál es la fecha límite para presentar la solicitud? ¿Cuál es la fecha límite para presentar la solicitud? ¿Cuándo va a salir el resultado del examen? ¿Cuándo va a salir el resultado del examen? ¿En qué escuela se graduó? ¿En qué escuela se graduó? ¿A qué escuela va usted? Mañana tengo que volver a presentarme al examen Mañana tengo que volver a presentarme al examen ¿Ha estudiado mucho para el examen? ¿Ha estudiado mucho para el examen? Estoy en el último año de la universidad Estoy en el último año de la universidad ¿Hay alguna prueba? ¿Hay alguna prueba? Voy a dar la clase suplementaria mañana Voy a dar la clase suplementaria mañana Quiero comprobar mis resultados Quiero comprobar mis resultados Esta vez el examen es oral Esta vez el examen es oral ¿Tiene dormitorio? ¿Tiene dormitorio? Creo que este examen será difícil Creo que este examen será difícil Quiero hacer amigos Quiero hacer amigos ¿Existe algún sistema especial de selección para los extranjeros? ¿Existe algún sistema especial de selección para los extranjeros? El tiempo fue insuficiente El tiempo fue insuficiente ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es su especialidad? He recibido beca completa He recibido beca completa Estoy en el primer año Estoy en el primer año Estoy en el primer año ¿Hay alguna clase difícil? Hay alguna clase difícil ¿Hay alguna clase difícil? ¿Cuál es la fecha límite para entregarle esta tarea? ¿Cuál es la fecha límite para entregarle esta tarea? Estoy estudiando Administración Empresarial. Estoy estudiando Administración Empresarial. ¿Podría entrar yo el próximo semestre? Soy estudiante de Bachillerato. ¿Se necesita la puntuación obtenida en el examen de Inglés? ¿Se necesita la puntuación obtenida en el examen de Inglés? ¿En qué año está usted? ¿En qué año está usted? No he traído el texto. No he traído el texto. Somos de la misma universidad. ¿Cuántas asignaturas va a tomar en este semestre? ¿Cuántas asignaturas va a tomar en este semestre? Estoy buscando revistas de moda. Estoy buscando revistas de moda. ¿Por cuántos días se prestan los libros? ¿Por cuántos días se prestan los libros? Búsqueme este libro, por favor. Búsqueme este libro, por favor. ¿Dónde están los libros de informática? ¿Dónde están los libros de informática? Quiero pedir prestado este libro. Quiero pedir prestado este libro. ¿Tiene carné de socio de la biblioteca? ¿Tiene carné de socio de la biblioteca? ¿Podría ver si hay este libro? ¿Qué libro busca? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cuántos libros puedo retirar a la vez? ¿En qué sección hay novelas? ¿Dónde está el bibliotecario? ¿Dónde está el bibliotecario? Estoy buscando un libro de cuentos infantiles. ¿Hay alguna multa si me retraso en la devolución? ¿Se necesita carné de socio para retirar libros? ¿Se necesita carné de socio para retirar libros? ¿Cuánto quiere cambiar? ¿Cuánto quiere cambiar? He olvidado la contraseña de banca electrónica. He olvidado la contraseña de banca electrónica. ¿Por qué se ha suspendido mi tarjeta de crédito? ¿Por qué se ha suspendido mi tarjeta de crédito? Quiero abrir una cuenta. Quiero solicitar un préstamo de negocios. Quiero solicitar un préstamo de negocios. Quiero solicitar un préstamo, por favor. Quiero cambiar el cheque en efectivo. He perdido mi tarjeta. Bloquéla, por favor. He perdido mi tarjeta. Bloquéla, por favor. ¿Cuánto es la comisión? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿A cuánto está la cotización ahora? ¿A cuánto está la cotización ahora? ¿Dónde puedo cambiar de moneda? ¿Dónde puedo cambiar de moneda? ¿Cómo quiere cambiarlo? ¿Cómo quiere cambiarlo? Quiero hacer una transferencia. Quiero hacer una transferencia. Por favor, cambio de divisas. Por favor, cambio de divisas. Quiero cancelar el contrato. Quiero cancelar el contrato. ¿Dónde está el cajero automático? ¿Dónde está el cajero automático? Quiero hacer un retiro. Quiero hacer un retiro. Quiero hacer un depósito. ¿Podrías pedirme una tarjeta de crédito prepago? ¿Podrías pedirme una tarjeta de crédito prepago? ¿Hay comisión por amortización anticipada? ¿Hay comisión por amortización anticipada? Tengo un vale de descuento de comisión. Tengo un vale de descuento de comisión. Cambieme en sencillo, por favor. Cambieme en sencillo, por favor. Primero, láveme el pelo con champú. Quiere que le arregle las cejas. Quiere que le arregle las cejas. Quiero que me haga una onda grande. Quiero que me haga un peinado casual. Quiero que me haga un peinado casual. Levante la cabeza, por favor. Levante la cabeza, por favor. ¿Es gratis? ¿Es gratis? ¿Qué estilo quiere usted? ¿Tiene un espejo, por favor? ¿Tiene un espejo, por favor? ¿Está satisfecho con su arreglo? ¿Está satisfecho con su arreglo? Baje la cabeza, por favor. ¿Cuánto quiere que le corte? ¿Cuánto quiere que le corte? ¿Quiere que le arregle las uñas? ¿Quiere que le arregle las uñas? Quiero que no se me dañe mi pelo. Quiero que no se me dañe mi pelo. Vengo para hacerme una permanente. Vengo para hacerme una permanente. ¿De qué color quiere el teñido? ¿De qué color quiere el teñido? Arrégleme el pelo un poco. Arrégleme el pelo un poco. Quiero que me arregle las uñas. Quiero un masaje facial. Quiero un masaje facial. Enseñeme la parte de atrás, por favor. Enseñeme la parte de atrás, por favor. Quiero cambiar el estilo del pelo. Quiero cambiar el estilo del pelo. ¿Quiere que lo afeite? ¿Quiere que lo afeite? Quiero un tinte de pelo. Quiero un tinte de pelo. No me corte demasiado. No me corte demasiado. Empieza a las 7 de la tarde. Empieza a las 7 de la tarde. ¿Qué tipo de asientos hay? ¿Qué tipo de asientos hay? ¿Qué película es popular estos días? ¿Qué película es popular estos días? Solo quedan asientos de la fila R. Solo quedan asientos de la fila R. ¿Puedo verlo todo con este billete? ¿Puedo verlo todo con este billete? ¿Hay algún lugar donde pueda dejar mi equipaje? ¿Hay algún lugar donde pueda dejar mi equipaje? Deme asientos en la fila R. Deme asientos en la fila del centro. Deme asientos en la fila del centro. ¿A qué hora empieza esto? ¿A qué hora empieza esto? ¿Vamos al cine esta noche? ¿Vamos al cine esta noche? Es la mejor que he visto en mi vida. ¿Aquí está libre? ¿Aquí está libre? ¿Alguien está en mi asiento? ¿Alguien está en mi asiento? ¿Dónde está mi asiento? ¿Hay un intermedio? ¿Hay un intermedio? ¿Hay un intermedio? ¿Este actor tiene popularidad? ¿Este actor tiene popularidad? Quisiera sentarme al frente. Quisiera sentarme al frente. ¿Ha visto alguna película interesante estos días? ¿Quién es el protagonista? ¿Dónde puedo ver esa película? ¿Dónde puedo ver esa película? ¿Habrá una salida al escenario? ¿Habrá una salida al escenario? ¿Me puede enseñar el programa y la lista de precios? ¿Me puede enseñar el programa y la lista de precios? ¿No veo nada? ¿Siéntese, por favor? ¿No veo nada? ¿Siéntese, por favor? ¿Deme asientos juntos, por favor? ¿Deme asientos juntos, por favor? ¿Empieza después de una hora? ¿Empieza después de una hora? ¿Cuánto es el billete más barato? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora empieza? ¿Cuánto es el billete más barato? ¿Cuánto es el billete más barato? ¿Qué tal la película? ¿Qué tal la película? ¿Dónde puedo comprar las entradas? ¿Dónde puedo comprar las entradas? ¿Fue muy impresionante? ¿Fue muy impresionante? ¿Quisiera dos asientos de la fila R? ¿Quisiera dos asientos de la fila R? ¿Deme dos billetes, por favor? ¿Deme dos billetes, por favor? ¿Me podría enseñar su billete, por favor? ¿Cuál es el programa de esta noche? ¿Tengo entradas gratis? ¿Tengo entradas gratis? ¿No patee el asiento, por favor? ¿No patee el asiento, por favor? ¿Enseñeme los asientos que quedan? ¿Enseñeme los asientos que quedan? ¿Cuánto cuesta el billete? ¿Cuánto cuesta el billete? ¿Cuánto cuesta el billete? ¿Quedan entradas para la función de las dos? ¿Quedan entradas para la función de las dos? ¿Dónde está la tienda de obsequios? ¿Dónde está la tienda de obsequios? ¿Cuánto cuesta el billete? 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 ¿En qué planta está la papelería? ¿Dónde están los grandes almacenes? ¿Cómo se va a esta dirección? ¿Cómo se va a esta dirección? ¿Dónde está la salida? ¿En qué planta queda la tienda libre de impuestos? ¿En qué dirección está el centro comercial? ¿En qué dirección está el centro comercial? Se tardan unos 10 minutos en coche. ¿Cuál es la forma de llegar ahí más rápido? ¿Cuál es la forma de llegar ahí más rápido? ¿Qué tan lejos está la plaza del ayuntamiento desde aquí? ¿Qué tan lejos está la plaza del ayuntamiento desde aquí? ¿Podré ir andando? ¿Podré ir andando? ¿Dónde está el baño público? ¿Dónde está el baño público? Me he perdido. Ayúdeme, por favor. Me he perdido. Ayúdeme, por favor. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Por favor, indíqueme el camino para ir hasta la estación de metro. Por favor, indíqueme el camino para ir hasta la estación de metro. Camine hacia delante todo recto. Camine hacia delante todo recto. ¿Está lejos la parada de autobús? ¿Está lejos la parada de autobús? ¿Dónde se compran deportivas? ¿Dónde se compran deportivas? En taxi. En taxi. Estoy buscando la sección de cosméticos. Estoy buscando la sección de cosméticos. Majestuoso. Majestuoso. ¿Hay un baño gratis por aquí cerca? ¿Hay un baño gratis por aquí cerca? Por favor, baje la cabeza. Por favor, baje la cabeza. Es grandioso. Es grandioso. Puedo tomar fotos aquí. Puedo tomar fotos aquí. ¿Cuál es el producto típico de esta región? ¿Cuál es el producto típico de esta región? ¿Me puede dar un mapa de la ciudad? ¿Me puede dar un mapa de la ciudad? ¿Dónde está el centro de información turística? ¿Dónde está el centro de información turística? ¿Hay descuento para estudiantes? ¿Hay descuento para estudiantes? ¿Vaya por este lado? Vaya por este lado. ¿Hay mucha gente hoy? ¿Hay mucha gente hoy? ¿Cuánto cuesta este tour? ¿Cuánto cuesta este tour? ¿Hay programas de tour guiado? ¿A qué hora empieza el siguiente viaje? ¿A qué hora empieza el siguiente viaje? ¿A qué hora abre? ¿A qué hora abre? ¿Hay mapas gratuitos? ¿Hay mapas gratuitos? ¿Me podría tomar una foto? ¿Me podría tomar una foto? ¿Este precio incluye las comidas? ¿Este precio incluye las comidas? ¿Por favor, no toque? ¿Por favor, no toque? ¿Cuál es el más popular? ¿Cuál es el más popular? ¡Sígame! ¡Sígame! ¿A qué hora se cierra? ¿A qué hora se cierra? ¿No se acerque mucho? ¿No se acerque mucho? ¿Cuánto dura este programa de viaje? ¿Cuánto dura este programa de viaje? ¿Qué hora se acerque? Necesito información turística. Necesito información turística. ¡Mire al frente y no se mueva! ¡Mire al frente y no se mueva! ¡Mire al frente y no se mueva! fue muy interesante fue muy interesante ¿cuánto cuesta la entrada? ¿cuánto cuesta la entrada? ¿cuánto cuesta por persona? ¿cuánto cuesta por persona? no corra no corra esta es una zona restringida esta es una zona restringida es necesario adquirir un seguro para este tour es necesario adquirir un seguro para este tour déme un folleto turístico por favor silencio por favor ¿puedo usar flash? ¿puedo usar flash? casi me muero casi me muero ¡ah! estoy mareada ¡ah! estoy mareada ¿cuál es el gasto por persona? ¿cuál es el gasto por persona? ¿ya está listo? ¿ya está listo? ¿cuál es el palo de golf que desea usar? ¿cuál es el palo de golf que desea usar? ahora es su turno ahora es su turno qué equipo va a ganar qué equipo va a ganar esquía bien esquía bien donde suele ir de pesca donde suele ir de pesca ahora comienza el segundo tiempo ahora comienza el segundo tiempo en qué deporte es bueno en qué deporte es bueno cuánto cuesta hacer uso del campo de golf cuánto cuesta hacer uso del campo de golf le gusta el deporte le gusta el deporte ahora en qué set van ahora en qué set van qué equipo ha ganado qué equipo ha ganado vamos a jugar al golf este fin de semana vamos a jugar al golf este fin de semana cada cuando va a la montaña cada cuando va a la montaña quiere ir a ver un partido quiere ir a ver un partido cuál es su hándicap cuál es su hándicap he reservado el campo de golf para cuatro personas he reservado el campo de golf para cuatro personas dónde juega al golf normalmente 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 en invierno voy a esquiar 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 está haciendo cambio de jugadores 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 no me interesa el deporte no me interesa el deporte quiero jugar nueve hoyos más quiero jugar nueve hoyos más ahora por qué episodio van ahora por qué episodio van con quién suele escalar la montaña con quién suele escalar la montaña normalmente juego en un campo de golf cubierto normalmente juego en un campo de golf cubierto este equipo ganó el año pasado este equipo ganó el año pasado apostamos apostamos sabe jugar al tenis sabe jugar al tenis quién va ganando quién va ganando desde cuando empezó a jugar al golf desde cuando empezó a jugar al golf el partido va con retraso el partido va con retraso asigne un caddy por favor asigne un caddy por favor soy bueno jugando al ping-pong soy bueno jugando al ping-pong le gusta jugar al golf le gusta jugar al golf cuántas personas van a jugar cuántas personas van a jugar este equipo va ganando por un punto este equipo va ganando por un punto en qué lado está nuestro equipo en qué lado está nuestro equipo qué equipos van a jugar qué equipos van a jugar qué equipos van a jugar a quién le toca el tiro de ti a quién le toca el tiro de ti hace poco que empecé a jugar al golf en el campo hace poco que empecé a jugar al golf en el campo ¿Cómo va el marcador ahora? ¿Hay algún campo de golf por aquí cerca? ¿Hay algún campo de golf por aquí cerca? El entrenador está protestando. Usted necesita proteínas. Usted necesita proteínas. Hidrón de la balanza. Usted necesita proteínas. Usted necesita proteínas.